¡Suscríbete al canal! 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 sí, no se va a poder hacer, ¿no? Por cuestiones más que obvias, si bien aquí, por suerte, gracias a Dios, hasta el momento estamos en una condición privilegiada, la realidad es que todavía este tipo de eventos no son aconsejables. Ustedes, en otros lados, lo están resolviendo, negociando directamente con los productores. Contame un poquito eso, cómo lo están pensando y cuál es la situación de desarrollo, ¿no? Que lo hablábamos un poquito atrás. En realidad nosotros, lo que estamos haciendo, que fue lo que te decían, estábamos reconvirtiendo, entonces, obviamente que esto va cambiando, porque lo que pensamos el 13 de marzo no es lo que estamos pensando hoy, el 23 de julio, porque todo va cambiando día a día, pero el 13, así cuando apenas empezó la cuarentena, imaginábamos un escenario de no poder reunirnos, no sabíamos hasta cuándo, pero sabíamos que no podíamos reunirnos, entonces hicimos lo que llaman las chocleadas virtuales, que originalmente es el productor que ya tenía la hectárea lista, como la que tenemos en Tres Arroyos, directamente lo que hacíamos era que le pedíamos que cosechara el maíz, que nos donara el maíz, y eso lo convertíamos en alimento, y que si podíamos, dentro de un periodo lógico y las clases reanudaban, íbamos con los chicos a hacer la chocleada en forma virtual, o sea, o en forma, si querés, simbólica más que virtual, entonces cosechábamos de vuelta el maíz, pero se lo dejábamos al productor, porque el maíz ya lo teníamos, pero bueno, obviamente el tiempo va pasando, y calculo que va a ser muy difícil que los chicos, con todos los días de clase que no tuvieron, puedan salir un día a hacer, digamos, la parte simbólica de la chocleada, que nos encantaría, pero está bueno porque después, tuviste que hacemos los talleres, y volvemos a las comunidades, y bueno, y si tenemos la posibilidad que los colegios nos den ese tiempo, porque el tiempo la verdad que se ha perdido mucho con los colegios, nada, explicar todo esto, de toda la movida que hubo atrás, de todos los productores que siguieron aportando a las hectáreas, de todas las organizaciones que se siguieron beneficiando, en un año tan complicado como este contexto del COVID-19, que bueno, que en realidad, digamos que los productores no aflojaron, el campo no aflojó, las fuerzas vivas, los organizadores no aflojaron, bueno, y entendemos que no nos podemos reunir, pero la idea es que si se puede, en el corto plazo, que lo vemos ahora un poco más difícil, es poder ir a las hectáreas igual en forma simbólica a cosechar y a charlar un poco, bueno, de esta complejidad que se nos está sumando, si querés, a las complejidades que ya tenemos en el país. Por supuesto, y es un gran momento para valorar lo que tenemos, ¿no? Y entre esas cosas es la tierra y la capacidad de producir alimentos, digo, lo hablábamos un poquito antes de comenzar la nota, lo que tiene que ver a nivel local, lo importante que ha sido el aporte que ha hecho, digamos, el sector agropecuario, desde la industria y demás, con la donación de alimentos, y el tener asegurada, ¿no? Esa llegada de alimentos, esto pasa también a nivel país, ¿no? Porque somos un país productor. Entonces, digamos, me parece que esto también va a tener que ver con el intramado de la reflexión que pueden llegar a llevarse los chicos este año, y contame si están también, a partir de esto, que, por supuesto, es una situación extraordinaria, que todos decíamos que desaparezca y no se vuelva a repetir, pero, digamos, dado que las experiencias se pueden capitalizar, tal vez, repensando, o tal vez, viendo algunas nuevas aristas de movilizarse, Bueno, en realidad, ahora, no, en realidad lo que pasa es que ahora, bueno, de hecho, han pasado cosas interesantes, muchas empresas, bueno, puedo nombrarte si quieres dos, saco Alis, te puedo nombrar a Dama, Empresas que se acercaron y dijeron, miren, ustedes tienen los canales, saben llegar, nosotros queremos aportar, podemos usarlos de canal, que, por supuesto, tenemos todo súper aceitado para hacerlo. Bueno, me dice, pero yo he hecho clave, claramente, en tres meses no podemos organizarlo, porque es un año que viene, pero mientras tanto, ¿por qué no aportamos fondos para alimentos? Y yo digo, dale, perfecto, bueno, entonces, ¿qué pasó? Nos salió un canal nuevo, que no conocíamos, que era que nos den plata, nosotros nunca nos dieron plata, nosotros siempre nos dieron hectáreas, y nos pusimos a trabajarlas con los chicos, que, aparte, eso tiene que ver con el tema del valor agregado social, digamos, que es todo lo que queremos hacer, aparte de que el chico coseche, o el alumno coseche con sus propias manos un alimento para el que lo está pasando un poco peor, bueno, generar ese valor agregado social, nosotros no queremos dejar de hacerlo, entonces, nada, hoy salió esta posibilidad, que no sabemos dónde termina, que en realidad, hoy fue la chico cosecheada cuando arrancó, nunca supimos dónde iba a terminar, pero al principio queríamos llegar con un chasis de Choclos a Munro, a la provincia de Buenos Aires, a un comedor en especial. Fíjate lo que pasa hoy, 15 años después, en dos países, en casi todas las provincias donde se puede producir maíz, y con talleres, y con cada vez más voluntarios, y cada vez más amigos, y, bueno, y cruzando toda la Argentina, o de norte a sur y del oeste, y siempre con lo mismo, o sea, de un puente del campo a la ciudad, con los chicos de las comunidades más chicas, para comunidades más grandes, ¿no? Para ayudarlo a la gente en comunidades más grandes. Vos hablabas hace un rato de las fuerzas vivas, y creo que movilizarse es una fuerza viva por definición, ¿no? Movilizarse lo que tiene, a mí me parece muy atractivo de movilizarse, es que movilizarse, si bien es una fuerza viva, lo que hace es tracciona contra las fuerzas vivas. Entonces, y lo que le gusta mucho movilizarse, es encontrar una demanda, y encontrar la oferta, y tratar de que encajen bien, o sea, que ni falte ni que sobre, digamos, hacerla encajar de la mejor manera posible, como para que los recursos lleguen en punto, o sea, si necesita recursos para 100, que lleguen para 100, y no para 80 o para 200. Entonces, de eso nos gusta mucho, nos gusta traccionar, traccionar fuerzas vivas, y nos gusta, si querés, administrar la oferta y la demanda de recursos. Eso nos gusta mucho. Que es lo que más necesitamos en este país, además, ¿no? Gente que administra de media hora. Sebas, entonces, lo que nos podés decir de lo que puede llegar a suceder a nivel local, está por verse, digamos. Mirá, la hectárea está sembrada, estamos esperando a ver si la vamos a poder hacer de forma presencial. Por suerte, o por desgracia, no sé cómo decirlo, pero digamos, hasta más al sur tenemos más tiempo, tenemos tiempos más largos que en el norte, que en el norte ya el maíz no nos puede esperar más, en el sur nos puede esperar un tiempo más, así que, bueno, vamos a ver si lo hacemos presencial, o si lo hacemos virtual, eso ya veremos cómo lo hacemos. Y después tenemos que ver, bueno, si todo lo producido en desarrollo, hace falta dejarlo en desarrollo, de vuelta, viendo si la parte de la demanda está satisfecha o no, o si nos vamos ya a otros lugares a hacer demandas alimenticias de otros lugares. Bien, bueno, ojalá se pueda dar y que en definitiva se vayan los recursos a donde más se necesitan, sabemos que son muchos los lugares del país que están muy golpeados, así que, bueno, ojalá puedan seguir adelante en las condiciones que sean con esta actividad y lograr satisfacer esas demandas. Me alegro que haya lugares del sector privado que estén teniendo esta iniciativa y que vean a movilizarse como el canal indicado para hacer llegar estas cuestiones. Bueno, eso está muy bueno, después de... Lo que también tiene mucho que ver que hace 15 años, que ya no salimos de poco, seguimos haciendo lo mismo, generamos mucha trazabilidad a tanto los donantes como los voluntarios, o sea, medimos todos los resultados, los expresamos, los compartimos, y eso creo que hace que sea atractivo entre todas las ofertas que pueda haber para empresas que puedan acercarse a una ONG que nos hayan elegido nosotros, digamos. Creo que si bien somos una ONG muy pequeña, pero que estamos en dos países y casi todas las provincias, tengo pequeñas en cantidad de gente que trabaja en la ONG. Por supuesto. Y tenemos rentados dos personas nada más, para estar en dos países es un muy buen índice para una ONG. Pero por supuesto, esto sería imposible si no hubiera la cantidad de voluntarios que tenemos, o sea, sería absolutamente viable. Así que creo que eso también tiene un poco que ver el que nos busquen o el que crean que podemos representarnos. Por supuesto, refuerza los cimientos de la ONG, sin lugar a dudas. Sí, bueno, los estaremos contactando entonces en unos meses, a ver cuáles son los resultados que tienen para compartirnos desde este 2020, y bueno, quedarán ahí los festejos en stand-by, porque los queremos compartir junto a ustedes. Así que de la manera que sea simbólica ya nos volveremos a encontrar y podremos celebrar todo lo cosechado, literalmente, en estos 15 años. Bueno, muchas gracias, gracias por habernos presentes, y bueno, y vamos, Presarrollo Adelante, que es una comunidad genial, yo traigo una de mis favoritas, así que tengo grandes amigos ahí en Presarrollo. Muy bien, o sea, muchas, muchas gracias por esta comunicación. ¡Gracias!